Hijo de Don Abelardo y Doña Adela Pagli de Arvini, nacido en la localidad de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Se inició muy joven en festivales, recitando versos de tango. Fue asimismo animador de muchos programas relacionados con la música ciudadana, entre ellos, con letra de tango por Radio Espléndid, junto a la orquesta típica de Ángel Domínguez. Galán de la época del cine y el radioteatro argentino, Lalo Arvín supo brillar notoriamente durante varias décadas. En su filmografía interpretó papeles creíso como parteneaire de aclamadas actrices como Perla Mux. Se inició en el film Ayúdame a vivir, dirigido por José Agustín Ferreira y estelarizado por Libertad Lamarque, Florendel Ben y Santiago Gómez. Su. En radio cumplió con su doble rol de actor y conductor de varios radioteatros y ciclos radiales. Mientras que en televisión actuó en Teatro Palmolive del Aire, junto a Salvador Estriano y Jaime Mas. Fue el responsable de iniciar a primera actriz Silvana Roth en el mundo artístico, quien le dijo a sus padres que la permitieran aproximarse al cine. Él se encargó de que Luis Molle Abarth le hiciera una prueba en la Argentina Sono Film. ¡Gracias! ¡Gracias!